Hola a todos los amantes y curiosos de la historia. Bienvenidos a mi canal. Hoy os traigo la vida de Ana Catalina Constanza Basa. Ella fue una princesa polaca que llegó a ser condesa heredera consorte del palatinado Neoburgo, pero ella es realmente recordada por haber fallecido supuestamente de alegría tras experimentar un gran estado de felicidad. Esta biografía es realizada por petición de Cris, Martín y Ofelia Pimentel. Ana Catalina Constanza Basa nació el 7 de agosto de 1619 en la ciudad de Varsovia, en Polonia. Fue hija de rey polaco Segismundo III Basa y de la segunda esposa de éste, la reina Constanza de Asburgo. El matrimonio tuvo siete hijos en común, siendo Ana Catalina la última de sus vástagos. La niña también tenía un medio hermano llamado Vladislao, que sería el futuro rey de Polonia, Vladislao IV Basa. Pero éste, aparte de ser su medio hermano, también era primo suyo por vía materna. Debido a que su padre, el rey Segismundo, había estado casado en primeras noncias con Ana de Asburgo, que era la hermana mayor de la madre de la princesa, la reina Constanza de Asburgo. La niña se crió en la corte polaca y sería prácticamente la única hija que tuvieron los monarcas polacos, debido a que tan solo alguno de sus hermanos varones habían logrado llegar a edad adulta, mientras que todas sus hermanas fallecieron durante la infancia. Entre los años 1631 y 1632, la princesa perdió a sus dos progenitores, convirtiéndose así su medio hermano Vladislao en el nuevo rey de Polonia, bajo el nombre de Vladislao IV. Tras la muerte de sus padres, el parlamento polaco le entregó a la huérfana, como parte de su herencia, los condados de Broznickie, Kolubskie y Tucholskie, los cuales habían pertenecido a su fallecida madre. Pero como para entonces tan solo tenía 13 años de edad, dichos condados serían administrados por la corona polaca, hasta que la princesa fuese conservada como mayor de edad. En el año 1637, la corona polaca empezó a idear un casamiento para Ana Catalina, parajándose la posibilidad de casarla con su primo materno, el archiduque Fernando Carlos de Habsburgo. Siendo este casamiento bastante interesante para la corona polaca, para así fortalecer los lazos familiares que existían entre la casa Bassa y los Habsburgo. Pero tras años de negociaciones, finalmente no se celebraría la boda, debido a que surgió una serie de desavenencias entre ambas familias, especialmente sobre qué dote tendría que entregar la princesa por su casamiento. Además de que existía una notable diferencia de edad entre los prometidos, teniendo para entonces ella 18 años de edad y Fernando Carlos 9. Ante aquel compromiso fallido, se empezaron a barajar otros posibles compromisos, como por ejemplo, el casar a la princesa con el duque Caston d'Orléans, que era el hermano menor del rey Luis XIII de Francia. Pero finalmente ella quedó comprometida con el conde Felipe Guillermo de Neoburgo, que era el heredero del ducado del palatinado Neoburgo. Aquel compromiso no era lo que se esperaba en un principio para la princesa, debido a que Felipe Guillermo no poseía ningún reino o dominio importante, además de que su riqueza familiar era un tanto pobre si era comparada con otros nobles alemanes. Pero la corona polaca no quiso esperar más tiempo para casar a Ana Catalina. Ya habían desperdiciado muchos años con las largas y las fallidas negociaciones matrimoniales con la Casasburgo, y no querían seguir perdiendo más tiempo. Además, si pasaban más años, la princesa sería considerada como demasiado mayor para encontrar un buen casamiento. Dentro de lo que cabía, la unión matrimonial con el conde Palatino podría ser un tanto interesante para la corona polaca, para así establecer alianzas familiares y amistosas con la nobleza alemana, aparte de que los prometidos compartían lazos de sangre. El 8 de junio de 1642 se ceolabó entre Ana Catalina Constanza y el conde Felipe Guillermo de Neoburgo en la ciudad de Varsovia, en Polonia. Para entonces ella tenía 22 años de edad en el momento a la unión y él 26. La princesa entregó como dote sus tres condados y algunas de las propiedades que había heredado en tierras italianas, además de una buena suma de dinero y valiosas joyas, algo que benefició notablemente al empobrecido conde Palatino. Tras celebrarse su boda, la princesa abanduó el reino de Polonia en compañía de su marido y de su hermano, el príncipe Juan Casimiro, quien se acabaría convirtiendo en rey de Polonia en el año 1648. Los recién casados emprendieron su viaje hacia la ciudad alemana de Dusseldorf, pero como era tan grande el séquito y la dote la princesa, se necesitó hasta 70 carruajes para poder transportar todo lo que se llevaba consigo, como numerosos objetos de valor, obras de arte, telas, tapices, alfombras y muebles. Su matrimonio con Felipe Guillermo llegaría a ser feliz y bien avenido. Incluso se dice que la princesa llegó a estar enamorada de su esposo, compartiendo junto a éste algunos pasatiempos y ratos libres. Ana Catalina sería una mujer muy piadosa, llegando a ser incluso considerada como una fanática religiosa, pareciéndose bastante a su madre, la fallecida reina Constanza de Asburgo, quien también sería una ferviente católica. Se sabe que el matrimonio suele acudir juntos a misa, aparte de visitar iglesias y monasterios donde la princesa entregaría cuantiosas donaciones, convirtiéndose así en la protectora de la iglesia jesuita de Dusseldorf. Ana Catalina tardaría varios años en quedarse embarazada y no sería hasta el verano de 1648 que alumbró al único hijo que logró tener, un niño que nació muerto. Tras esta terrible pérdida, la princesa no logró concebir ningún hijo más, pero pese a esto, el matrimonio seguiría estando unido y mantendrían una buena relación. Se sabe que Ana Catalina añoraba mucho a su marido cuando éste se encontraba lejos de ella para atender algunos asuntos de sus dominios o participar en algún conflicto, ansiando siempre que regresase lo antes posible. El 8 de octubre de 1651 ella se encontraba en la ciudad de Colonia donde aguardaba el regreso de su marido, a quien llevaba varios meses sin poder ver por diferentes motivos, y en el momento en el que se reencontraron, la princesa se mostraría realmente feliz. La pareja se retiró a sus habitaciones privadas y en cuanto entraron a la primera estancia, ella cayó de repente al suelo como si hubiese sido fulminada por un rayo, falleciendo instantes después cuando tan solo tenía 32 años de edad. Según se dijo por aquel entonces, la princesa murió de alegría al no poder aguantar su cuerpo toda la felicidad que le invadió al reencontrarse con su marido, pero realmente se cree que ella murió a causa de un derrame cerebral que fue demasiado rápido y fulminante. Apenas un año después de su muerte, su marido se casó en segundas nuncias con la princesa alemana Isabel Amalia Tegese-Donstadt, con quien llegará a tener una amplia descendencia, entre las que se destaca a la emperatriz Leonor Magdalena, que se casó con el emperador Leopoldo I del Sacro Imperio Romano Germánico, Mariana, que se casó con el rey Carlos II de España y María Sofía, que se casó con el rey Pedro II de Portugal. Los restos mortales de Ana Catalina descansan en la iglesia jesuita de Düsseldorf, en Alemania. Ana Catalina Constanza sería como la típica princesa de su tiempo, una triste manera de cambio para los intereses de su familia, pero a diferencia de muchas mujeres de su tiempo y posición, ella logró ser casada con un hombre al que llegaría a querer o incluso amar. La princesa llegó a tener un matrimonio feliz y bien avenido, incluso ante la falta de hijos, algo que era muy poco común en la época, ya que por aquel entonces muchas mujeres eran solo vistas como vientres andantes, y si no lograban dar hijos a sus esposos, solían ser apartadas, ignoradas o incluso repudiadas. Ana Catalina tuvo una vida breve pero feliz, llegando a compartir con su marido muchos de sus pasatiempos e intereses, como por ejemplo su fervor religioso. Pero por desgracia, ella acabará encontrando la muerte de repente cuando se encontraba en la flor de la vida. Pero al menos pudo morir feliz al haberse reencontrado con su amado y añorado marido. Bueno amigos, llegamos al final de la vida de Ana Catalina Constanza Pasa. Espero que os guste esta historia y espero que todos los que me pedisteis que hacéis un vídeo sobre ella también. Como siempre, agradeceros todo el apoyo que recibe el canal. Mil gracias por ver los vídeos que íbamos realizando, y quisiera agradeceros de corazón el que forméis parte de Biopic Channel. Hoy me gustaría saber qué os ha parecido esta historia y si conocéis a otros personajes que, como esta princesa, hayan tenido muertes repentinas e inesperadas. Y con esto me despido. ¡Hasta la próxima! ¡Suscríbete al canal!